El sabor llega amarillo, no quedan afuera ni los piños, y los palencheros tocan con el sabor, porque saben que es el mejor. ¡Vamos, mi gente! ¡Vuelta al baile, vuelta al baile, vuelta al baile! ¡Vamos, mi gente! ¡Vuelta al baile, vuelta al baile, vuelta al baile! ¡Vuelta al baile, vuelta 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 al baile, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!